Estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con la diferenciación en los terrenos de las marcas de nuestro porfolio y uno de los focos principales que teníamos en el verano era dejar de construir y dejar de ser una marca que solamente habla de carnaval dos semanas al año y pasar a convertirnos en la marca del verano. La verdad es que nosotros utilizamos la plataforma para entender cuáles eran las conversaciones, qué es lo que estaba sucediendo y cuáles eran los tópicos relevantes para nuestro core target durante este momento del año. Lo único que habla la gente era de verano, de amigos y de cerveza. Entonces nosotros como marca que existe para celebrar y facilitar los momentos de diversión con amigos nos quisimos subir y construimos nuestro key message de campaña alrededor de esos conceptos. Verano, amigos y birra, nada más importa. La verdad es que cuando vimos el estudio nos sorprendimos por la construcción de Rich, el alcance incremental que generamos a través de la plataforma fuera de lo que era el alcance de los medios tradicionales. Construimos Rich incremental, mejoramos la marca, no nos podemos quejar.